Toma una concha. Hora de una taza de waffle. Rellena con crema rosa. Decora con una cola pegajosa. Esquisito postre servido. ¡Buen provecho! Aburridos días de escuela. Niños, no vayan a ningún lado. Prepárense para la clase. Los alborotadores no pueden quedarse quietos. Es hora de conseguir los pastelitos. Se ve delicioso. Yo también tengo hambre. Pastelitos de vallas. Todo se ve muy delicioso. Las chicas están hablando. Y Ned le dio un mordisco al pastelito de alguien más. ¡Mi comida! ¡Oh! ¿Quién hizo esto? ¿Y Ned fuiste tú? ¿Por qué yo? Algo extraño está pasando. Y Ned se convirtió en una sirena delante de todos. ¿Tengo cola ahora? ¿Eso es tan raro? Tenía razón entonces. Te comiste mi pastelito. ¿Qué pasará ahora? Ven a nosotros, muñequita. Dale ojos azules. Rosa y turquesa. ¡Perfecto! Nuevo vestido de tela cuadros. ¡Voilá! Falta el collar. Cola roja en lugar de piernas. Recorta la plantilla de la aleta. ¡Listo! Ponle un chaleco de piel. Corazones brillantes. ¡Qué linda sirenita! Ned está confundida. ¿Qué hacer? Tienes que estar en el agua. Te llevaré al lago. ¡Vamos! ¡Inid, te vamos a extrañar! ¡Adiós! Gracias por todo, chicas. ¡Inid se hundió hasta el fondo del estanque! ¡Guau! ¡Es hermoso aquí! ¡Oh no! ¡Tiburón, ayuda! Hola, bebé. ¿Un tiburón parlante? Por supuesto. No tengas miedo. No te lastimaré. Está bien. Linda cola. Vamos a jugar. Comenzaron a jugar a las escondidas. ¡Ja! ¡Te encontré! Ahora están jugando a la mancha. Me encanta nadar. Mucha diversión en el mundo submarino. Toma papel de espuma. Tenemos una máscara. Corta las mejillas blancas. Cola incluida. Un disfraz inusual sorprenderá a todos. El buzo de seguridad deja pasar a los invitados. Buen traje. Adelante. Yo también quiero divertirme. Espera, tienes que pegarte el código de vestimenta. Volveré. Ya veremos. ¿Estamos bien ahora? ¡Qué bestia! Muy creativo. Adelante. ¡Hurra! La discoteca está en pleno apogeo. Las criaturas marinas bailan al ritmo de Úrsula. ¡Wow! ¡Qué lugar tan genial! Prendamos esta pista de baile. ¡Hola! Genial máscara. ¡Ja! Una cola. La sirenita hizo nuevos amigos y se divirtió mucho. Inida es un adolescente ahora. Agrega una aleta. Recorta una cola nueva. Coloca la aleta. Tomemos medidas. Hagamos una chaqueta. Traje de rayas rojas. Chaleco y blusa. Aspecto impecable. El uniforme escolar le queda bien a la sirenita. La escuela comenzó. Niños, hoy aprenderemos a distinguir diferentes peces. Inida habla con su amiga. Inida, estás arruinando la lección. Ve a la pizarra. Ups. Nombra a todos los anfibios que hemos estudiado. Déjame pensar. Tendré que repasarlo. Tienes que escuchar, no hablar. ¡Horra! Tiempo de descanso. Uf, se salió con la suya. ¡Qué suerte! Tengo que decirte algo. Hay una habitación secreta en la biblioteca. Las sirenas nadaron hasta la biblioteca. Tenemos que tocar este libro. El estante se abrió. Las amigas se encontraron en un lugar secreto. Bueno, ¿qué te parece? Estoy sorprendida. Hay algo aquí que no está en el pasillo. ¿Libros de texto raros? ¡Ah, no! ¡Revistas geniales! ¡Guau, genial! Las amigas se sentaron a mirar las revistas de moda. ¡Qué interesante! Preparemos los materiales. Cierre de cremallera. Delinea el detalle. Dos paredes. Haz una mochila. Accesorio elegante para todos los días. La vida submarina está llena de peligros. Ten cuidado. Hay redes de pesca. ¿Cómo pasó esto? Está bien, te ayudaré. Las tijeras estaban tiradas en la mochila. ¿Espejo? Lo buscaremos. ¿Qué hay ahí? Incluso la ballena se sorprendió. ¡Hurra! Lo encontré. Queda por cortar la red. Eres libre. Las cosas de la bolsa formaron una agradable zona de relajación. Y Nid y la ballena se hicieron amigas. ¿Crecí? Lali Lu, ¿puedes ayudarme con mi nuevo atuendo? Seguro. Vibras del océano. Vamos a pintarlo de rosa. Fija la horquilla. Tejido a rayas. Aguja con hilo más la magia de Lali Lu. Nuestro suéter está listo. Conecta con encaje. Dibuja un estampado. Esta cola inusual será un éxito. Recorta una aleta. Decora con volados. Y Nid siempre fiel a sí misma. Y Nid encontró una buena ubicación. Es un lindo lugar para vivir. Tendré que redecorar todo. Ups, lo tiraré. Prefiero establecer un trono. Vaya, eso es otro asunto. Mi estilo. Una carcasa aburrida. No encaja. Eso está mejor. Convertir esto en un coral. Ahora es belleza por todas partes. Y Nid está muy orgullosa de lo que hizo. El pez vino a felicitar a Nid por su nuevo hogar. Un ramo. Qué lindo. Gracias, eres muy amable. Invitemos una nueva muñeca. Ponle un sombrero. Cabello rosado. Corta con estilo. Decora con pedrería. Es tiempo de cambiarse. Vestido de lujo. Corta piel sintética. Aleta blanda. Nid definitivamente estará en el centro de atención. El carnaval submarino está en pleno apogeo. Todos bailan y se divierten. Parece que llegué justo a tiempo. Guau, hermosa. ¿Dónde está Nid? Psst, ella vino. Deseadme suerte. Hola, te ves maravillosa. Tú también. ¿Bailamos? Sí. Empezaron a bailar. Se ven muy lindos juntos. Pueden escuchar música romántica. Esta flor es para ti. Qué olor. Gracias. Ya tenemos nueva pareja. Toma un frasco de plástico. Quitemos la tapa. Pinta con plata. Haz gotas. La pintura rosa se derramó. Cuidado, no puedes lavarla. Ups, necesito empolvarme la nariz. Te estaré esperando. Nid correo al baño. ¿Dónde está el espejo? Creo que la veo. La siren accidentalmente tocó la pintura con su cola. Ups, soy tan torpe. Necesito limpiar todo aquí. Ah, mi vestido. Esta noche es un fracaso total. Inid, ¿estás bien? Estoy tan sucia. No te enfades. Pensarán que tenemos conjuntos a juego. Buena idea. Regresaron a la pista de baile. Es más fácil cerrar juntos. Toma una cuchara. Corta un agujero. Toma una cubierta. Rellena con arcilla. Combina los detalles. Un trozo de alambre. Dobla el extremo en un resorte. ¿Cuentas? Veamos qué podemos hacer. Conviértelas en boquillas. Cubra la base con esmalte. Un nuevo cortador de manicura te permitirá hacer la manicura perfecta. Inid se está volviendo loca. ¿Esto es un salón de belleza? Ayuda, mis sueños se ven horribles. No te preocupes. Lo arreglaremos con un nuevo cortador de manicura en poco tiempo. Toma asiento. Quitemos la tapa. ¿Qué color quieres? Vaya, tan brillante. Los quiero a todos. ¿Estás segura? Oh, sí. Está bien. Pon tus manos en la lámpara, por favor. Wow, van a ser tan largas. Las haremos más cortas. Me gustan así. Impresionante. Llegó la siguiente cliente. Déjame ver. ¿La maestra hizo esto? ¿También te gusta? Es horrible. No te preocupes. Soy tu cliente regular de ahora en adelante. La familia Adam siempre va de aventuras. Vine a honrar la memoria de mis antepasados. Woody, descansa en paz. Vaya, ¿viste esa sombra? ¡Ah, un monstruo! No soy bienvenida aquí. ¡Ayuda! Marlina resbaló y cayó al lago. ¿Qué? Qué extraño. Solo queríamos jugar. Marlina se encontró en el fondo del mar. Y encontró un amigo. Esta tortuga llevó a la niña directamente a Lali Lu. Toma un cuerpo roto. Haz una cola con arcilla ligera. Agrega brillo negro. Pruébale un topo con gargantilla. Una cara familiar. En el fondo del mar, Marlina se convirtió en sirena. Fue transportada a la Academia Submarina Nevermore. ¿Estudiar de nuevo? Oh, no. Quería tomarme un descanso de todo esto. Niños, conozcan a nuestra nueva estudiante. Marlina Adams. Tengo un lugar para ti. No quiero. La lección ha comenzado. ¿Por qué tienes un paraguas? ¿Está lloviendo? Es mágico. Siempre está conmigo. ¡Qué rara! Las clases comienzan con baile a la Academia Submarina Nevermore. Pon la música. Buen humor para todo el día. Corta un brazo roto. Haz una cola con arcilla. Agrega textura. Mezcluye el tono perfecto. Resalta las costuras. Dedos también ha dominado el mundo submarino. Submarino. ¡Vuelve! 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. ¡Increíble! Puños y collar de encaje. Merlina definitivamente encontrará algo con lo que sorprenderte. ¡Gracias por ver el video! 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 ¡El trofeo es para el equipo gato! ¡Hurra! Las chicas felices están de lastima. ¡Gracias por ver el video! 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 Merlina, Merlina, ¡Gracias por ver el video! 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 Un bolso clásico. Merlina tiene un gusto impecable. Merlina y Javier han estado juntos toda la vida. Esa fue una actuación maravillosa en el teatro. Déjame ayudarte. Gracias, eres un verdadero caballero. Oh, se me olvidó el bastón. Está bien, me lo llevo. La pareja se calienta junto a la chimenea. Es hora de ojer el viejo álbum de fotos. Aquí estás cuando eras joven. Nos divertimos mucho. Son mucho más fuertes juntos. Convierte la muñeca en Starfire. Dibuja ojos verdes. Piña el cabello de rosa. Lleva un top corto morado. Starfire es una pequeña sirena. Decora con escamas. Más pedrería y lentejuelas. Más pedrería y lentejuelas. Más pedras de placa. Más pedrería y herpes en el estiloต等等. Más pedrería lessen elه�� Thaná. Más pedra de laisser mains. Más pedrería y demás. Más ped extreme faucet. Más pedлекс parti a las más pedra. Más epélicas. Túrán los dos. Más pedrería y más páginas. Más pedro de rosa. Es el que tal mejor. Más pedro de rosa. 있 похền ч respiratory. Más pedro. Más pedro de rosa. ¡Suscríbete! 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 ¡Añade un cinturón y un top al conjunto! ¡Haz una aleta brillante! ¡Decora la aleta con flores! ¡Suscríbete! ¡Ella tiene una hermosa diadema en su cabello! ¡Suscríbete! 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 Nadie podrá pasar mis guardias. Veamos qué hay ahí dentro. Necesitamos extraerlo. ¿Quién está aquí? Tiempo de exploración. ¿Hay alguien ahí? Entonces él tiene un perro. Tenemos que tirarle algo rico. Aquí hay un hueso. Atrápalo. Oye, amigo, ¿a dónde vas? Espera. Lo hicimos. Ahora veamos qué estaba guardando. Guau, mira todo este oro. Hay más por aquí. Soy la reina del mundo submarino. Gobernemos juntas. Yo también soy una reina rica. Oh, ¿va a volver? Vamos a nadar. Ah, estas sirenas. Sus padres se enterarán de esto. Y me han divertido. Vamos a un taller. Separa el cuerpo. Haz una cola de arcilla. Agrega orejas. Dibuja un hocico. ¿Halo, halo? Añade una gargantilla y un cinturón. El chico bestia se convirtió en un caballito de mar. Subir esta placa. Subir esta. Ya. Subir esta. Subir. Gracias por ver el video. 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 ¡Niños lindos! 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 ¡Niños lindos!